Seguimos en el día a día aquí en el campamento de Román el Chocolate González, aquí en San José Costa Rica. Acompáñenme, quiero presentarles dónde es que está la casa del campamento de estos boxeadores nicaragüenses. Aquí les muestro que esta es la sala. Allá se encuentra el cinturón del Chocolate González. Este es el tour que les vamos a presentar en estos momentos. La sala, aquí está el comedor, aquí los muchachos comen, este es el área de piscina. Pueden ver ustedes el área de piscina, ya se encuentra nadando en piscina Wilber Hernández. Saludos a Wilber Hernández, allá está Henry Maldonado, quien parte también del equipo de trabajo del Chocolate González. Pueden ver ustedes que es amplia la casa, la piscina en medio, ya están los cuartos de cada uno de los peleadores que acompañan este campamento. Namaca, para descansar. Área verde, bonito. Sabrosa el agua, hermano. Sabroso. Después del corring, esto es lo que hacen ellos, ah. Ahí está. Ahí está el halconcito, buitrago. También el chocornocito que acompaña a Román el Chocolate González. ¿Cansado es esta mañana? Tremendo, tremendo. Y esto es parte del tour. Saludos, mi hermano. Y el equipo que se mantiene aquí en esta casa. Ahora vamos a conocer la cocina, vengan, acompáñenme con la cocina. Vamos a ir por aquí. En este campamento que tiene el tricampeón mundial. Y aquí estamos en plena cocina con Arnulfo Bando. El entrenador de Román el Chocolate González. ¿Qué estás preparando, hermano, esta mañana? Vamos a hacer unos frijolitos. ¿Puro nica? Puro nica, no entiendo. Correcto. Entonces pueden ver ustedes la cocina amplia. Una de las cosas que me ha gustado es que en cuanto termina de comer, de ingerir esos alimentos, una limpieza total que hay en esta cocina. Y que estamos hablando, Arnulfo, que solo hombres la vemos aquí. Sí, es, hermano. Solo hombres, la verdad. La comida para Román González, para el camión, ¿cómo se combina eso? Bueno, mira, por lo menos hoy se le va a hacer un pollito a la plancha, ¿me entiendes? Para el mediodía después del entrenamiento. Una sopita de frijoles. Sabrosa. De cebolla, chistomas, ¿me entiendes? Y hay un par de huevitos ahí. O sea, pero una sopa que es la mera sustancia del primer hervoro, ¿me entiendes? Pura, pura. Pura, pura de los frijolitos. Y su pollito a la plancha con un poquito de ensalada, muerto, ¿me entiendes? Bárbaro. Correcto. Su jugo de naranja o jugo de frutas podría ser, ¿me entiendes? Sí. Melón, papaya, un poco de piña. Bárbaro. Gracias, hermano. Te dejamos cocinar. Correcto. Al estilo comida nicaragüense. Bueno, han visto ustedes, pues, cómo es la casa amplia donde está el campamento de Román el Chocolate González en este pequeño tour. Y en exclusiva, Viva Nicaragua Canal 13 entró aquí a este campamento del Tricampeón. Me despido con cámara de Iván Centeno. Juan Aguilar con ustedes. Gracias.